Me vine para acá, buscando la suerte Porque de aquel lado no caían los billetes Y aunque estuvo cabrón, salirme de mi tierra Me eché la bendición, y que sea lo que Dios quiera Me caí para acá, y empezamos de cero No crea que es tan fácil venirte a hacer dinero Así tenía que ser, tampoco es que me queje Yo creo que es normal, extrañar mucho a tu gente Le ando atorando duro al jale, ando saliendo adelante A todos se acostumbra, uno menos a la perra hambre Que estar lejos valga la pena, mi familia ya está contenta Ya no les falta nada, no más que hoy pronto echaré la vuelta Pa' ver a mis viejitos y abrazarlos con todas mis fuerzas Gracias por ver el video Gracias por ver el video